Hola, mi nombre es Daniel Castillo de Bioprinter y hoy te voy a hablar sobre los cartuchos recargables de alta capacidad para impresoras Brother, aquellos modelos concretamente que no necesitan chip en sus cartuchos para poder imprimir. Como sabes y hemos visto en otros vídeos los cartuchos recargables son unos cartuchos especiales que como peculiaridad pues bueno puedes ver son transparentes para poder ver el interior del cartucho y ver la tinta que queda restante que poseen unos orificios para rellenarlos de tinta de una manera muy fácil y muy cómoda y son reutilizables infinidad de veces infinidad de veces que nos durarán tanto como la propia impresora estos cartuchos una vez los compramos ya no requiere cambio simplemente lo rellenamos lo rellenamos lo rellenamos y nada más vale no tiene ningún tipo de desgaste y bueno pues esta es la gran ventaja de los cartuchos recargables vale por un lado pues nos ahorraremos un dineral y por otro lado pues seremos más ecológicos puesto que no generaremos residuos verdad bien pues bueno estos son los cartuchos recargables que como hemos visto ya en otros vídeos y hemos estado hablando de ellos en diferentes modelos pero hoy lo que quiero que veas es la diferencia de estos cartuchos de alta capacidad como puedes ver es un cartucho igual modo transparente con los orificios para recarga vale en un lado en otro lado el orificio de respiración este es el filtro para que bueno para evitar que entre polvo dentro del cartucho y bueno pues esto simplemente se colocaría en la impresora de esta manera y quedarían puestos así tal cual puedes ver ahí vale es decir esto sería así pondríamos un cartucho pondríamos el otro cartucho el otro cartucho y el otro cartucho y ahí quedarían puestos así es como quedarían en esta impresora sí que es verdad que con respecto por ejemplo pues a los cartuchos convencionales de tamaño convencional me refiero pues bueno estos quedarían dentro y la puerta quedaría cerrada y quedarían bueno pues dentro y estéticamente no se notarían pero claro la gran ventaja de estos cartuchos es que tienen una capacidad bueno extra vale para que nos hagamos una idea el cartucho tiene una capacidad en su tamaño corto de unos 20 mililitros los cartuchos de alto rendimiento tienen una capacidad aproximadamente de unos 80 mililitros con lo cual esto equivaldría a aproximadamente unas 4000 impresiones más o menos todo va en función de la masa que utilicemos al imprimir tienes una autonomía muy alta muy grande a la hora de bueno pues de imprimir simplemente rellenamos los cartuchos y tendríamos la impresora iríamos imprimiendo a un coste ínfimo porque ya sabes que aquí sólo invertiríamos en la tinta y la tinta tiene un coste muy muy bajo realmente y tan sencillo como conforme la impresora nos indique nivel de tinta abajo pues rellenarlo cogemos la jeringa extraemos del bote de tinta quitamos el taponcito rellenamos y volvemos a poner el taponcito no es necesario extraer el cartucho en ningún momento vale decir que con el cartucho puesto sería rellenar de tinta y ya está vale así de fácil ese sería el uso diario de estos cartuchos y como digo una autonomía muy grande que nos da una libertad tremenda a la hora de estar bueno pues olvidarnos del consumible de la impresora luego por otro lado así que me gustaría por ejemplo también comentarte que en este modelo concreto podemos observar que el cartucho de magenta tiene este accesorio se coloca así de esta manera y esto para qué sirve bueno pues muy fácil tener en cuenta que cuando abrimos la compuerta o sea la puerta frontal la impresora nos va a indicar puerta abierta con lo cual ya se va a bloquear y no nos va a dejar trabajar no va a dejar imprimir entonces hay que engañarla de alguna manera no entonces este accesorio que tiene aquí lo que hace es que al colocarlo aquí ahí ves como al colocarlo aquí entra dentro de el hueco donde tiene la fotocélula o el micro interruptor de la puerta frontal que es lo que le dice a la impresora la puerta está abierta o la puerta está cerrada entonces a diferencia de otros modelos que es más complejo puesto que llevan una pieza así semicircular en forma de media luna que tienes que poner y a veces sí que es verdad que es un poco complicado acertar bien para que bueno pues el sensor detecte que la puerta está cerrada en este modelo precisamente como puedes ver pues fíjate es súper sencillo y solamente vamos colocar la pieza colocar el cartucho y automáticamente ya no está indicando que la puerta está cerrada por tanto como puedes ver estos son los cartuchos de alta capacidad para estas impresoras brother que en este caso no utilizan chip para imprimir en otros modelos más modernos que utilizan el chip para imprimir ahí ya sería necesario utilizar un chip con auto reinicio los cuales sacas de la impresora rellenas y vuelves a introducir y ya detecta que el nivel de tinta está al cien por cien otros que necesitan de un reseteador que bueno pues también nos obliga a sacar el cartucho coger el resetador ponerlo en el chip para que lo reseté y volverlo a colocar en la impresora pero esos son como digo otros modelos más modernos como por ejemplo el lc 123 y todos los las variantes del 123 lc 125 127 y luego el lc 223 y etcétera luego la gama del lc 32 11 32 13 la gama del 32 17 32 19 luego ya están también los más actuales que han salido ahora mismo y que todavía están en desarrollo bien pues este sería un poco el vídeo de hoy donde quería mostrarte este sistema que me parece muy muy interesante para estas impresoras por todo lo que hemos estado comentando por tanto espero que te haya gustado y si ha sido así por favor danos un dedito para arriba no olvides suscribirte al canal de bioprinter y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo darte las gracias por acompañarme en otro vídeo y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego yo voy a mí a mí va a mí va a mí va a mí i va a día